¿Qué tal? Esto es No Comment, y en esta ocasión quiero hablar brevemente del surgimiento del partido nazi en el contexto de la República de Weimar a principios del siglo XX en Alemania. En la época actual vivimos un clima de violencia que aunado a la pobreza, corrupción y desempleo provocan daño en los ciudadanos. Depresión, desconfianza de las autoridades, varias formas de violencia, desesperanza y hasta cinismo. No es que no queramos que la situación mejore, sino que somos conscientes de nuestro límite y eso provoca más desesperación. Pues esto mismo sucedía en la Alemania de principios del siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial. Jacques Le Goff decía que la historia se describe todos los días y debemos estar atentos a todo lo que ocurra a nuestro alrededor, registrarlo, analizarlo y aprovechar aquello que le sirva al individuo y a la comunidad. Le Goff, por su parte, consideraba que el tiempo debía recorrerse en dos direcciones, desde el pasado hasta el presente y desde el presente hacia el pasado, es decir, diacronismo. Un caso muy claro es cuando Alemania vivió la transición de la República de Weimar, como ya dije, después de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces el país padecía una época caótica que conllevaba una crisis económica con violencia y pérdida de valores en muchos alemanes. Había una desconfianza en la forma de gobierno parlamentaria por su inestabilidad política y modificaciones legislativas repentinas que afectaban al pueblo. A su vez existían pandillas que peleaban porciones de territorio en varias ciudades teutones para dedicarse al contrabando, a la extorsión y al secuestro. La situación se volvió tan insoportable que fue el caldo de cultivo perfecto para la filosofía del Partido Nacional Socialista y los fundamentos de Adolf Hitler. Ese hombre tan poco conocido que le devolvió la competitividad a Alemania y cuyo partido llegaría al poder por la vía democrática. La gente y en particular los aristócratas, empresarios y demás habitantes ricos le dieron todo su apoyo a los nazis porque deseaban cambiar su penosa realidad cuanto antes, conservando fortunas y privilegios desde luego. Lo que Hitler hizo fue hablar con los diversos sectores de la población y a todos les prometió que la situación iba a cambiar para bien. Les dijo lo que querían escuchar. Las consecuencias las conocemos de sobra. El totalitarismo era la cara oculta del nazismo y sus puntos radicales cobraban factura con una segunda guerra mundial. Más información se puede encontrar en el libro de Mary Fulbrook, Historia de Alemania, publicado por Cambridge en Melbourne, Australia en el año 1995. Muchas gracias y hasta pronto.